Quiero que recordemos ahora a un cuarteto musical, músico vocal, que estuvo con nosotros la temporada pasada, casi casi cuando nos estábamos ya marchando de vacaciones. Nos encantaron, venían desde Cuba y pasaban por aquí, por Almería, para un concierto en Clasillaz y estuvieron aquí en el plató, escuchamos su música, las conocimos, nos enamoramos de ella y ahora han sacado una live session que se llama, esto de los músicos es tremendo, una live session, que mirad qué delicia, mirad qué bonito, mirad y escuchar. Ahora me desordenó cuando voy en tu boca demorada demorada y casi sin por qué te tocó con la punta de mi seno te tocó con la punta de mi seno en mi seno me desordenó amor me desordenó me desordenó amor me desordenó me desordenó amor vocal vidas es el nombre de este cuarteto habéis alucinado verdad bueno imagino que en directo ya es para para alucinar con ella y con sus voces sin instrumentos musicales solo sus voces espectacular bueno ha venido a verme josé maría díaz josé maría buenas tardes josé maría es miembro del grupo nuevos aires de almería que un poco es la persona que no la dio a conocer y que nos dijo alfredo que te están por almería esta chica que iba atrás al programa por supuesto que sí que viene es como el delegado de sus managers estamos bromeando estamos bromeando antes fuera de fuera de cámara gracias por venir muchas gracias a ti gracias por venir y gracias por ponernos en la pista de estas cuatro mujeres y porque la verdad es que merecía la pena y merece la pena seguir seguirle en la pista y este list y presentarte este live session gracias por darle difusión porque es lo que ya quieren y necesitan ahora mismo están en pleno proceso de difusión de este live session que es luego veremos más corte y verá los distintos estilos que ellas trabajan siempre con maestría porque se trata de darlo a conocer tanto en cuba como fuera de cuba este vídeo está grabado allí en cuba pero luego está editado y masterizado aquí en españa en barcelona por un productor ronalmente y rmm producciones bueno para para que sirva de ventana y de escaparate al mundo de lo que ellas hacen ya ya tenían su tienen un disco en spotify tienen otro allí editado en cuba ellas fueron ganadoras en 2016 del de los premios más en uno de los premios más importantes de la música cubana que es el cuba disco es decir ellas tienen una trayectoria larga dilatada y y siempre exitosa no pero ahora con esto pretenden y bueno y para mí es un honor que cuenten conmigo para para presentar esto pretenden darle más difusión porque quieren subir más escaloncito están pensando en premios internacionales en premios más grande sería la leche no sería merecido además claro sin nombre pues merecido por supuesto lo que pasa es que eso necesita un proceso de difusión porque eso lleva estamos hablando de los gramos y latinos y si eso lleva un proceso de difusión para que los distintos jurados los distintos propositores de ese tipo de premios te propongan para ser nominados o sea que tiene una serie de fases y ojalá que las queden todas y que lleguen lo más alto posible por supuesto el próximo verano tenemos muchas completas para que vuelvan almería bueno yo lo que yo sé hasta ahora a mí me dicen las fuentes es que quieren tienen intención de volver a girar por españa se quedaron encantadas con la gira que hicieron ella es esa gira les trajo primero a suiza en mayo y luego el mes de junio estuvieron estuvieron por españa estuvieron en murcia estuvieron en valencia estuvieron en barcelona estuvieron aquí afortunadamente y luego acabaron en madrid y yo creo que para salir para salir de dudas vamos a preguntárselo a ella te parece sería estupendo creo que tenemos conexión porque esto de las conexiones internacionales y conexión con cuba es complicado pero creo que sí ahí la tenemos a josefina hernández muy buenas tardes muy buenas tardes gracias que ilusión nos hace tenerte aunque sea a través del vídeo sí para mí también estoy muy contenta de compartir nuevamente el contenido alfredo y por supuesto de estar viendo ahora nuestro gran amigo josé maría que yo le he puesto el el título de delegado de vuestro manager aquí en españa vale para que vaya también trabajando un poquito para que se gane el sueldo quiero decir qué cosa más bonita de salir sesión que acabamos de compartir con todos los espectadores del programa que bonito sí muchísimas gracias es material del cuarteto una producción y está representado por la causa discográfica y audiovisual rn production además por nuestro gran amigo que es quien la dirige ronald me tengo que decirlo así nuestro gran amigo santiaguero además que bueno mira vamos a escuchar un poquito y vamos a ver un poquito de ese ese corte acabamos de ver mientras hablábamos contigo porque tenía pinta de tener mucho ritmo compañero podemos escuchar un poquito a ver a ver no hay perdón 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 Pude escuchar esa voz que a un tiempo me cautivó y hoy viene pidiendo que perdón, 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 no hay perdón. Ana nos decía José María que con este vídeo nos permite descubrir los diferentes caminos que recorréis con vuestras voces y es verdad, ¿no? Efectivamente, este es un trabajo que muestra algo bien pequeño porque el repertorio del cuanteto es amplio y representamos y cantamos casi todos los géneros de la música. En este caso quisimos escoger algunos que son muy conocidos y otros que a veces por cómo avanza la música y evoluciona, pues se van quedando un poquito atrás. Y escucharlo en una versión vocal, a capela, pues tiene un sabor diferente y para nosotros es un goce, realmente podrá ser algo como OneCore, por ejemplo. Pues imagínate para los que lo escuchamos, es un alucine, claro que sí. Estábamos aquí hablando, pero claro, aquí opinar y hablar y pensar en el futuro, es gratuito, Ana, y estábamos aquí hablando a José María y yo, bueno, ha saludado a Ana José María. Hola Ana, ¿qué tal? Es que no me dejan saludarte, está ahí hablando. A Ana José, encantada de verte. Me gusta escucharte y me dejan saludarte. Igualmente, igualmente estoy encantada. Te decíamos que estábamos aquí nosotros opinando y adivinando y diciendo, bueno, pero esto se merece que le den un premio, se merece, yo que sé, que esté nominado a unos grandes premios internacionales, que se reconozca por fin a nivel internacional vuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues eso quisiéramos. Realmente cuando lo hicimos, la idea realmente era mostrar el trabajo actual, el proyecto, así como se proyecta el cuarteto musicalmente y también desde el punto de vista de fotografía. Y todo esto se unió también con el espacio donde hicimos el live. Y me parece que sí, que puede ser, por lo menos para darnos a conocer qué es la idea. El premio o los lugares por donde puede estar situado, pues sería un triunfo mayor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estábamos aquí también divagando entre nosotros. ¿Sí os apetecería volver de nuevo a Almería a cantar? Sería fundamental. A traer vuestros temas, vuestras canciones, vuestras voces. Y claro, hemos dicho, vamos a preguntarle a ella misma. Ese era el motivo de la llamada, Ana. ¿Estáis dispuestas a volver a Almería? Por supuesto, yo me quedé todavía. Es como si yo estoy alberito que un pedacito nada más. Necesito, necesitamos a Almería. Fue una experiencia muy linda, como toda la gira, por España, pero cada lugar tuvo lo suyo. Y a Almería tuvo ese toque que para nosotros quedó en el corazón, además de quedar en el corazón José María. Y yo lo sabes. Me contabas, José María, que son tan buena gente las cuatro, que incluso en el mercado central, tomando un aperitivo, se arrancaban y montaban el espectáculo, el show, sin más historia. Sí, es que no tienen nada de... Son muy, muy, muy buenas en lo suyo, son muy artistas, muy profesionales, pero a su vez no tienen inconveniente fuera del espacio escénico ponerse a cantar. Ponerse a cantar porque estábamos entre amigos y aparte de ella estábamos más gente y no tuvieron ningún reparo en ponerse a cantar y dejarnos con la boca abierta. Tengo por ahí videos grabados, que eso los llevo para siempre conmigo. Sí, bueno. Porque es que además luego son... Es muy fácil... Ellas sacan lo mejor de la gente que tienen alrededor, porque es que son muy sencillas, son muy humildes y luego además son muy divertidas. Es que encima luego te lo pasas... ¿Vos a ver con ellas? Sí, sí, a la hora de ser profesionales son las más y las más serias, pero a la hora de ser divertidas son divertidísimas. A la siguiente vez que vengáis por la Almería me apunto a la cerveza, ¿vale? Por supuesto. Nosotros nos quedamos esperando por ti, por celebrar un poquito más contigo, pero yo lo sé, que es la próxima. La próxima. Sin alcohol, sin alcohol. Oye, Ana, ¿qué hora es ahora en Cuba? Sin alcohol. ¿Cómo? ¿Y qué hora es allí ahora? Exactamente y cincuenta. ¿La qué? ¿La qué? De la tarde. La una y cincuenta. La una y cincuenta. O sea, estamos ahora ahí en la hora del aperitivo, ¿ves? Sí, sí. Estamos ahora en la hora del aperitivo. ¿Y todo bien por allí? Sí, todo el día a tomar. ¿Vos podéis más comer? ¿Todo bien por allí, Ana? ¿Una vez más? ¿No te decía que si todo bien por allí, tenéis actuaciones a la vista? Sí, estamos en estos momentos, estamos en un proceso de nuevos montajes del repertorio. Normalmente nosotras, después de terminar una temporada de trabajo, pues hacemos una recapitulación de lo que hemos hecho. Reducitamos, por supuesto, el repertorio que ya está montado, pero siempre hay cosas nuevas, cosas pendientes y habrá sorpresas para el próximo año. ¡Qué bien! No solamente por las cosas que van a ser en Vocal Viva solas, sino por colaboraciones y con agrupaciones que quisieran unirnos para hacer la música que va a compartir con algunos artistas. ¡Qué maravilla! Pues, Ana, no tengo tiempo para más. Te quiero agradecer enormemente el que hayas aceptado la videollamada. Gracias por estar con nosotros. Nos ha encantado ese regalo que nos habéis hecho a todos con ese video magnífico, esa live session. Y os queremos ver pronto por Almería. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a ti, al programa y a José María, porque es nuestro amigo y nuestro contacto. Y, bueno, a todo el equipo por permitirnos entrar un ratito en esta televisión de Almería. Es un placer. Un beso enorme y que vaya todo muy bien. Y ojalá la próxima conexión sea para daros la enhorabuena por esos premios recibidos de los que hablábamos. ¿Vale? ¡Ojalá! Un beso para ti. Un beso enorme. Gracias, Ana. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós. Hemos tenido suerte. Teníamos los dedos cruzados para que la conexión con Cuba fuera genial. La verdad es que es un regalo el que nos has hecho hoy, José María. Ojalá esos reconocimientos... Hablábamos antes de los Grammy Latinos. El nombre del premio da igual. El caso es que tengan ese reconocimiento y esa repercusión que se merece un trabajo como el que están desarrollando. Sí, además ahora viajan a Colombia, hagan lo mismo, a presentar su espectáculo en varios festivales. Es decir, ellas no paran. Si la cosa es que giren más por Europa y giren más por España y que vengan a Almería. Claro, esa es la idea. José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alfredo. Ha sido un placer. Ha sido un placer.